Carmen Borrego ha vuelto a dar la cara por Rocío Carrasco tras escuchar una vez más la versión de Olga Moreno. La entrevista especial de Olga Moreno para dar respuesta a todas las polémicas sigue coleando. Este sábado, ha sido Carmen Borrego, amiga íntima de Rocío Carrasco, quien ha mostrado su disgusto respecto a las últimas declaraciones de la mujer de Antonio David Flores. No creo a Olga y no creo que hiciera un buen papel, ha empezado diciendo la colaboradora aprovechando su intervención en Viva la Vida. Sin pelos en la lengua, Carmen Borrego arremetía contra Olga Moreno y le censuraba la forma en la que ha hablado una vez más de Rocío Carrasco sin pruebas. No he visto ninguna documentación por parte de esta señora. Que o que si no se acuerda de cosas que han pasado en Supervivientes tampoco se acordará de cosas que han pasado en su vida, apuntaba de manera irónica recordando los lapsus de la ex Superviviente. Además, Carmen Borrego ha puesto por delante una situación personal y se comparaba con Olga Moreno alegando que ella también es una mujer con un marido que tiene hijos. A los hijos de mi marido los adoro pero no actúo nunca como ella porque esos niños tienen una madre. ¿Por qué tengo que suplantar el papel de una madre? No todo han sido críticas. La hija de María Teresa Campos no niega que Olga sienta un cariño muy especial por los hijos de Rocío Carrasco y que tanto Rocío como David Flores la quieran. A ella sería absurdo decir lo contrario pero no puede venir a decir que nunca ha hablado o no ha ejercido de madre cuando lo hemos visto. Sigue diciendo que en su casa no habla de Rocío Carrasco cuando en Supervivientes no ha hecho otra cosa, ha sentenciado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!